Yo conozco muchas empresas que hacen el esfuerzo, hacen la parte de adaptación, la parte de promoción, la parte de marketing, se desarrollan y participan en una feria. Invierten, cuando somos una pyme no es barato, invierten pues 10 mil o 20 mil dólares en participar en una feria importante y de repente se encuentran que consiguen clientes, que consiguen contactos, pero cuando se sientan a negociar no saben cómo negociar. No han desarrollado una estrategia de negociación a priori y se encuentran ante posibilidades reducidas de tener éxito de la manera que quisieran. Porque señores, y eso es lo que estábamos hablando en la sesión anterior, la negociación es 99% de transpiración, de preparación a priori y 1% de inspiración. Acá un poquito que estamos acostumbrados por nuestra idiosincrasia, ¿no es cierto? A ir y decir, solucionalo, yo veo, yo me inspiro, yo lo soluciono. Eso afuera no le sirve. Todo es preparación. ¿De acuerdo? Entonces vamos a recordar un poquito lo más altante de la etapa de prenegociación que es lo que vimos y vamos a la parte de negociación. Vamos a ver un poquito de teoría de los juegos también para irlos ubicando de mejor manera. El proceso de negociador consta de tres partes, ¿ya? Tres fases, tres etapas. La primera es la prenegociación. La prenegociación es todo aquello que nosotros hacemos a priori, es decir, antes de la negociación, para que ésta sea exitosa. Es decir, el diseño de la estrategia que vamos a utilizar en una feria internacional o en una negociación para poder ser exitosos, se hace en la etapa pre. Entonces, ¿qué factores tenemos que analizar para saber? Primero, obviamente ya hemos realizado nuestra adaptación de producto, es decir, escogemos mercado objetivo y el producto lo adaptamos a ese mercado. Eso es de antemano. Tenemos segmentado además el mercado, tenemos el segmento de consumidor al que nos vamos a dirigir. En función de eso elegimos la feria. Una vez que escogemos la feria o la actividad de promoción en la que vamos a participar, ¿qué ocurre? Nosotros escogemos cómo va a ser nuestro stand, cuál es nuestro producto estrella, cuál es nuestro producto bandera, qué diseño va en el stand, qué precio voy a vender, cuál es mi cantidad mínima de venta, etc. Entonces, diseñamos una serie de escenarios antes de la feria. De tal manera que nosotros vamos con todo preparado. De ninguna manera podemos ir sin estar preparados. Porque lo que va a ocurrir cuando vayamos sin estar preparados es que se va a acercar alguien, va a preguntarnos, va a negociar con nosotros y nos va a preguntar algo que no habíamos analizado. Y cuando eso ocurre, o negociamos mal o perdemos el cliente. Conozco casos de empresas que están en una feria y que dicen, mira, mi precio FOB es este, mi precio SIF es este. Y llevan preparados, ojo que hay algunos que ni eso llevan, pero vamos a los que sí llevan. Llevan preparados FOB y SIF. Y se acerca una persona y dice, mira, yo soy una empresa pequeña, te puedo pagar algo más, pero me lo pones en DDP. Dame tu precio DDP. Que se entrega con derechos pagados, ¿no es cierto? En el almacén del cliente. Y en ese sentido, a veces los empresarios dicen, DDP, mira, sabes que no lo tengo, pero lo voy a hacer, lo voy a pedir. Y se les hace un problemón. Y están que llaman a Lima, envían correos a sus operadores, oye, cotízame DDP. Y a veces, el DDP no es que sea cotizable en el momento tan fácilmente. Porque hay que considerar los gastos en destino, impuestos, hacer un pequeño estudio de costos logísticos hasta el almacén de destino. Entonces, en ese sentido, pierden tiempo. Y la feria, ustedes saben que dura tres días a cinco días, las más grandes. Y eso es todo. Entonces, nos encontramos que si eso te ocurre en el primero o segundo día, y no tienes al día siguiente la cotización, ya estás fuera. Correcto. Porque va a haber otro en la feria, otro vendedor, otra empresa que sí se lo va a dar. ¿Me entiendes? Y si es una empresa que quiere DDP, es porque es una empresa que no conoce tanto comercio exterior. Significa que es una empresa que está dispuesta a pagar un poquito más. Significa que es una empresa que su expertise no es tan alto y que por lo tanto va a cerrar con aquel que no solamente ofrezca productos, sino que le dé la seguridad de que sabe lo que está haciendo. Y si nosotros no damos la imagen de seguridad de saber lo que estamos haciendo, estamos fuera. Así de claro. Entonces, la etapa pre es toda la etapa de negociación y diseño estratégico sobre el cual vamos a presentarnos en una feria. Nuestro diseño de promoción comercial, exacto, maximizado, de acuerdo a lo que queremos presentar, a lo que queremos vender, a cómo nos queremos ver. Al nivel de internacionalización que queremos demostrar. Luego vamos a la parte de negociación. La negociación no es otra cosa que llevar a cabo lo que se diseñó. Es más o menos como vamos a un ejemplo de un partido de fútbol. Durante la semana todo equipo trabaja, desarrolla su estrategia para llegar a jugar al partido. Desarrolla estrategias, desarrolla tácticas, desarrolla una serie de estratagemas con la finalidad de poder ganarlo. Estrategias que incluyen verte mejor, ser más sólido y probablemente sacar ventaja de las debilidades del contrario. Eso es un buen diseño estratégico. Pero cuando llega el partido, ¿qué es lo que hacen los equipos? Tratan de poner en la cancha todo aquello que practicaron durante la semana. Puede salir o puede no salir, pero lo tratan de poner en la cancha. Porque justamente lo que hacemos es todo este diseño lo presentamos en la cancha, lo plasmamos y lo ejecutamos. Y en la negociación es exactamente lo mismo. Los escenarios que hemos creado los planteamos y los ejecutamos. Que puede hacer que hayan variantes, algunas que no habríamos contemplado, de acuerdo. Pero esas deberían ser las menos. Porque nosotros deberíamos haber analizado lo máximo posible los escenarios en los que nos encontremos para saber cómo vamos a cambiar de escenario a escenario. El golpe de timón, ¿no? Vamos por acá o vamos por acá en función de algo que ya hemos analizado. ¿De acuerdo? El cierre, repito, lo van a leer la próxima semana, pero el cierre es básicamente el concretar toda la parte de pre y de negociación que hemos hecho. Y esa es una debilidad intrínseca en nuestra sociedad. Intrínseca en las empresas peruanas que están buscando exportar o que están consiguiendo mercado. Hay empresas, repito, que van, se presentan, llegan a hacer una buena feria, se traen 50 tarjetas de 50 empresas que existen y que te quieren comprar y pasa un año y no le vendiste a ninguna. No le venden a ninguna. Entonces al otro año vuelven a ir y vuelven a pasar y vuelven a pasar un año sin vender. Entonces la pregunta es ¿por qué? Porque no saben cerrar, porque no tienen la expertise o no han desarrollado la estrategia necesaria para poder llegar a cerrar las ventas. Repito, eso lo vamos a ver la próxima, eso se va a ver la próxima sesión, pero la idea es esta, son los pasos para poder concretizar toda la estrategia que planeamos y poder vender. ¿Correcto? Eso es un poco, es lo que se nos hace, parece mentira, más difícil. Porque requiere cierta agresividad, pero agresividad de manera estratégica y sensata. Entonces, recapitulando un poquito lo que es la prenegociación, ¿no? Ya hemos hablado, la prenegociación son los pasos anteriores a la negociación, es todo el diseño estratégico, la adaptación de productos, selección de mercado, toda esa etapa es prenegociativa. Entonces vamos a presentar una de las técnicas más utilizadas e interiorizadas antes de la negociación para nosotros poder ser un negociador exitoso. La gestión de la imagen propia, es la primera. ¿Qué es la gestión de la imagen propia? La gestión de la imagen propia es que yo genero un perfil negociador para mí. Es decir, yo voy a ser un negociador que busco un ganar-ganar, voy a ser un negociador amigable, voy a ser un negociador que me acerco y voy a caerte bien, voy a ser simpático. Eso es la gestión de la imagen propia. O sea, yo gestiono la imagen que quiero proyectar. Puede ser que quiera proyectar esa imagen. Puede ser que quiera proyectar una imagen de un negociador antagónico. ¿Por qué? Porque dentro de mi estrategia yo he visto que algunos no tienen la experiencia necesaria y que en un escenario donde están incómodos tienden a ceder para salir del escenario incómodo, para volver a su zona de confort. A nosotros nos cuesta salir de la zona de confort. Te sacan de la zona de confort y estás incómodo. Y entonces yo te saco como negociador de la zona de confort para que tú cedas, te cueste un poco de trabajo el tema y digo, bueno, ya sabes que cedo rápido, pero regreso a mi zona de confort donde me siento más tranquilo. Entonces, esa puede ser otra estrategia. Entonces, la gestión de la imagen propia es que nosotros nos presentamos con un perfil desarrollado para realizar las negociaciones. Eso se hace en la etapa de prenegociación, pero se interioriza en la etapa de prenegociación y se diseña en la etapa de prenegociación. Pero se presenta y se ejecuta en la negociación. Entonces, es como un papel. Soy un actor y me presento con el papel que he diseñado. Y eso se hace mucho, por ejemplo, en los test para contratar personas en diversos trabajos. Cuando alguien no tiene un perfil exacto, las personas que son inteligentes en esto se interiorizan, se presentan y tienen un perfil diseñado en la cabeza. Y te empiezan a marcar las alternativas del test de acuerdo al perfil que se han planteado. Y el test va a salir como tú quieres que salga. Y los contratan. Es exactamente la misma figura. Me meto en el papel, lo interiorizo y lo ejecuto. Y todo eso obedece, señores, a un diseño estratégico. Cero diseño emocional. Hasta puede parecer emocional si eres hábil, pero es todo estratégico. ¿De acuerdo? Y los grandes negociadores, los hábiles negociadores, utilizan esta herramienta muchísimo. No mezclas la vida personal, te dicen, no, mira, eres padre, yo también, tengo hijos, se presentan, son amables, todo igual. Tú te sientes muy empático con ellos, son muy simpáticos. Pero curiosamente, son una persona diferente a la que realmente están presentando en ese momento por un tema, repito, estratégico. Entonces, para poder hacer una buena gestión de imagen propia, es muy importante el manejo del lenguaje corporal. Porque una cosa es lo que tú dices, y otra cosa es lo que se ve que proyectas. ¿De acuerdo? Las damas son mucho más eficientes, son mucho más hábiles, captando el tema de pequeños detalles sobre el comportamiento de la persona. ¿No? Esos detallitos que a veces no se les presta atención, se dan cuenta y por eso alguien te cae bien o te cae mal, y una serie de temas. O no confías en la persona. Son más perceptivas. El lenguaje corporal que incluye miradas, sonrisas, posturas corporales, estamos de pie, estamos sentados, utilización de las manos, no utilización de las manos, hasta un apretón de manos, si es firme o si es laxo. O sea, tenemos una serie de temas que se van a analizar. ¿Qué es lo que vemos? Nuestro cerebro se fija en nueve puntos, en nueve factores, automáticamente, de manera, podríamos llamarle no pensada, sencillamente nosotros, llega el momento y automáticamente nuestro cerebro a nivel subconsciente determina, analiza nueve factores dentro del comportamiento de cómo se ve una persona. Primer factor, color de piel. Blanco, negro, cualquiera de las variantes intermedias, no significa que nuestro cerebro vea una variante mejor que otra. Probablemente lo haga. El tema de cuál es cuál va a depender mucho de quién somos, de nuestra cultura, de nuestro lugar geográfico, de todo. Es muy relativo. Pero sí, nuestro cerebro automáticamente analiza eso. Es una de las variantes que automáticamente está mirando. Otra es sexo. Si es un sexo claramente definido, o hay personas que a veces son como que hombres muy delicados, no estoy diciendo para nada ningún tipo de discriminatorio ni nada, sino que sencillamente a veces cuesta trabajo determinar cómo tratar a una persona cuando no estás acostumbrado a tratar con alguien que no expresa directamente de las maneras que socialmente tú estás acostumbrado. Entonces eso implica un manejo emocional y un manejo estratégico importante para poderlo hacer bien. Edad. Si ustedes saben que van a negociar con alguien de 50 años, que es un negociador que tiene 50 años, ustedes van a pensar, oye, es un negociador con experiencia, tengo que ir bien preparado, es una, la clásica es un zorro viejo, entonces voy a ir bien. Pero si tú dices un negociador que tiene 30 años, probablemente no tenga tanta experiencia, entonces vas como que más tranquilo. Pero si tú te sientes con una persona y que no tienes idea de qué edad tiene, porque puedes ver entre 20 y 40, porque hay gente así que no nos queda claro qué edad tiene, ¿cómo lo tratas? ¿Como señor? ¿Como tú? ¿Como alguien al que le vas a enseñar? Entonces, ¿qué estrategia vas a aplicar? Y eso también a veces es difícil. Entonces, para nuestro cerebro, nuestro cerebro, repito, se mueve en zonas de confort. Ninguna de las zonas de confort es tener claramente identificada, digamos, la presa, ¿no? Es tener claramente identificada la persona con la que estamos tratando. Si no lo tenemos claramente identificado, nos cuesta trabajo hacer el planteamiento mental de cómo nos vamos a mover y cómo vamos a actuar. Es muy curioso. Apariencia. Su apariencia es elegante o no es elegante, está vestido formalmente, no está vestido formalmente. Eso nosotros tendemos a relacionarlo mucho con el éxito, tendemos a relacionarlo mucho con la capacidad económica, con el nivel profesional, etc. Entonces, nos es mucho más cómodo y mucho más confortable conversar con personas que nosotros las vemos vestidas de manera elegante, si es que nosotros estamos vestidos de manera elegante, ¿no es cierto?, que con personas que están vestidas de una manera no apropiada. Nos puede incomodar, sobre todo sabiendo el tipo de ocasión que estamos ahí, en el que estamos ubicados. Entonces, es también un tema muy importante para nuestro cerebro. Nuestro cerebro busca de ubicarse desesperadamente en estos parámetros y hay gente que sabe utilizar esto muy bien. Expresiones faciales. El tema de expresiones faciales es si es una expresión cordial, si es una persona fría, indefinida, ¿no es cierto?, si es una persona que se... ¿cómo se manifiesta contigo? Porque según cómo se manifieste contigo, nuestro cuerpo tiende a reaccionar. Si a nosotros nos parece que es medio agresiva su manifestación, probablemente nos pongamos a la defensiva. Si es alguien muy amable, de repente nos ponemos amables. Entonces, en función de cómo se manifiesta, nosotros vamos a reaccionar. Y todo esto, repito, no es de manera voluntaria, es de forma no deseada. ¿Correcto? Mirada. La mirada a los ojos, las personas que te miran a los ojos, que sostienen la mirada, hay personas que no, que miran al piso, o miran al infinito, o miran a un costado, o miran al otro, ¿no? Entonces, ese tipo de reacciones también es importante. Porque tendemos a pensar muchas veces de que cuando nos están mirando nos están prestando atención. Y que otras veces no. O que piensas que alguien está mirando el piso y dice, esta persona tiene baja autoestima. Entonces, automáticamente, sin querer, nos estamos volviendo a ubicar en un parámetro y estamos tratando de parametrizar a la persona. Siempre ocurre eso. Espacio personal, esto es interesante, es una persona que deja mucha distancia contigo cuando habla, es una persona que te habla a una distancia media o se acerca mucho. Entonces, eso también tiene mucho que ver, la distancia personal. Y ahorita vamos a explicar por qué, por qué se dan estos fenómenos, ¿no? el tacto. Al tacto son más agradables las manos calientes que las manos frías. Son más agradables las manos secas que las manos sudadas. Es más agradable un apretón de manos firme que un apretón de manos laxo o muy flojo, gente que da la mano así. Entonces, hay diferencia también en nuestra percepción con respecto a la persona. Entonces, íbamos a la distancia personal para aclarar el tema de distancia personal. Todos somos personas de largo, de mediano o de corto, de corta distancia. ¿En función de qué? En función de que predominen nosotros algunos de los sentidos. Todos somos personas que tienen algún sentido que predomina en ellos. Entonces, las personas en las que predomina la vista son personas que tienen a tener una distancia un poquito mayor porque su trabajo es visual. La forma que reciben los estímulos, la información a través de los estímulos es visual. Por lo tanto, su distancia es un poco mayor. Las personas que utilizan más los oídos que su primer sentido es el oído son personas que se mantienen a distancia media. Para escuchar bien no necesitan escuchar ni tan fuerte ni tan lejos. Entonces, en función de eso normalmente son de distancia media y las personas de tacto son de distancia corta. Entonces, son personas que se van a acercar más para poder captar los estímulos informativos de mejor manera. Eso no significa que van a estarlos tocando en la negociación ni nada de esto. Significa que van a acercarse un poco más. Entonces, si tú eres una persona de vista y se te acerca mucho porque la otra persona es de tacto, probablemente te incomode. Entonces, ya sabiendo que es un tema de perfil sensorial de las personas, pues lo manejamos, lo soportamos y lo utilizamos a nuestro favor. ¿Me entienden? Esto, el mejor ejemplo es de esto que las mamás siempre le dicen a los niños, ¿no? ¿Sabes qué? Mírame cuando te hablo. Si alguien te dice mírame cuando te hablo es porque esa persona es una persona visual y siente que cuando no lo están mirando no le están prestando atención porque para esa persona la mejor manera de captar la información es por los ojos. Entonces, si no mira no presta mucha atención. ¿Pero qué pasa si el niño es una persona de oído y está mirando a otro sitio pero sí te está prestando atención? ¿Correcto? O una persona de tacto, peor aún. Entonces, no es que no te esté prestando atención sino que a ti te parece que no te presta atención. Claro, puede ser que tampoco te presten atención, ¿no? Eso ya lo saben las mamás mejor que nadie. Pero la idea es esa, o sea, la idea es que no es necesario que se dé así sino que es una persona que tiene un perfil sensorial diferente y por ende a nosotros nos puede dar una imagen errónea en función de nuestro propio perfil sensorial porque tendemos a pensar que nosotros todos somos iguales y que nosotros perciben las cosas de la misma manera que nosotros lo cual es un grave error. Moraleja o tip acá hay un dicho que se utiliza en otros países y es la naturaleza Dios son sabios nos dieron dos orejas y dos ojos para escuchar y ver el doble de lo que hablamos por eso solo nos dio una boca entonces hay que escuchar y hablar el doble hay que escuchar perdón y ver el doble de lo que hablamos hay personas que hablan el doble de lo que escuchan o de lo que miran no es lo que les recomendamos seguimos con la negociación al comenzar una relación profesional a través de un proceso negociador nosotros vamos a encontrar una escalera emocional los estadios emocionales los estadios emocionales son cuatro tenemos la simpatía la empatía la apatía y la antipatía todas las apatías correcto entonces la simpatía yo creo que eso me da más fácil de ubicar lo ubicamos así más o menos me encanta negociar contigo porque tenemos la misma escala de valores nos sentimos a gusto entonces me encanta negociar contigo ¿de acuerdo? la empatía me encanta negociar contigo aunque no pensamos igual o sea acá encontramos una diferencia en la primera pensamos casi igual hasta tenemos ideas parecidas en cambio en la segunda no de repente no pensamos igual pero igual me agrada negociar contigo eso es el tema de la empatía ¿correcto? hay gente muy hábil que sabe caer simpática o es empática con todos los que negocian es un tema recuerden de perfil personal de cómo ustedes se presentan ¿no es cierto? ya hemos hablado de esta parte de estrategia la gestión de imagen luego tenemos la apatía bueno me da igual pues negociar contigo ¿no? la verdad me interesa un comino si negocio contigo por la sencilla razón de que me eres indiferente ¿de acuerdo? tengo que hacerlo porque es mi chamba pero hasta ahí ¿no? antipatía ¿sabes qué? no hay química entre nosotros no tenemos nada diferente nada de escala de valores similares somos muy distintos la clásica ¿sabes qué? somos tan distintos y no, no, no no quiero me repele tu presencia y eso les pasa que lo digan las damas que lo digan las señoritas entra una nueva a la habitación y dicen ay esa me cae pesada no sé por qué pero ya me cae mal ya la detesto ni les ha hablado la pobre muchacha pero ya les cayó mal ya ¿por qué les cae mal? no porque puede ser buena persona pero les cae mal por la sencilla razón de que por perfil por actitudes por comportamiento corporal ¿no es cierto? nos cae antipático y repito el género femenino es el que con mayor facilidad capta este tipo de estímulos por lo tanto y le presta mucha más atención a la comunicación verbal en general que los hombres por lo tanto es más susceptible a que le caigan antipáticas o no le caigan antipáticas yo creo que eso todos lo sabemos entonces esto es aplicado también a la negociación si utilizamos las técnicas adecuadas vamos a llegar podemos caer simpáticos o por lo menos dejar de caer antipáticos de acuerdo a un comportamiento un body language adecuado acá hay un pensamiento de Alfred de Musée un poeta francés del siglo XIX Alfred de Musée no hay nada tan rápido como un sentimiento de antipatía porque señores la confianza te la ganas el caerle bien a alguien te la ganas vas conversando vas hablando te vas acercando y vas cayendo bien pero la antipatía ni siquiera ahorita cuando han cruzado la puerta ya varios de ustedes me cayeron antipáticos no mentira es una broma pero la idea es esa automáticamente la antipatía se genera con mirar a la persona ni sabes por qué pero esa es la antipatía y así funciona entonces nosotros que tenemos que hacer tratar de no caer antipáticos y me dirán pero Israel como no caemos antipáticos si yo soy así yo me presento tal cual soy justamente eso gestión de imagen no te presentes si tú sabes que puedes caer antipático para qué te vas a presentar tal cual eres si lo que quieres es vender entonces haces una gestión de imagen puliendo aquellas cositas que te hacen antipático que tú piensas que te pueden hacer antipático en función a un análisis objetivo y te presentas de manera adecuada para no caerlo por lo menos te presentas para caer de manera neutra a eso vamos por eso es tan importante el tema de gestión de imagen no se olviden nunca del tema de gestión de imagen vamos a contarles otra cosita hay algo que es bastante interesante bastante divertido en el tema de negociaciones y que siempre termina siendo sumamente interesante que es la teoría de los juegos la teoría de los juegos en realidad viene de las ciencias económicas viene de la economía ¿no es cierto? y estudia las decisiones que toma un individuo para tener éxito ¿no? es decir estudia las probabilidades matemáticamente que una persona va tomando para ir teniendo un camino exitoso o fracasando ¿no? digamos se ha utilizado exclusivamente economía y luego pasó a la gestión a la estrategia a la psicología y a la biología ¿correcto? pero ¿qué pasa? nosotros ya lo estamos llevando un poco más allá lo estamos llevando ahorita a la parte de promoción de marketing de promoción de negociaciones internacionales entonces la teoría de los juegos a nuestro criterio es la generación de escenarios simultáneos para poder llevar a cabo una negociación adecuada es un poquito continuar lo que hablábamos de la prenegociación yo tengo que tener la capacidad de haber diseñado una serie de escenarios alternos en los cuales me voy a encontrar en una negociación para tomar el camino adecuado pero no tomar el camino adecuado porque a mí me parece sino porque ya lo tengo estudiado y lo tengo prediseñado esa es la teoría de los juegos entonces es la generación de escenarios simultáneos en los cuales nosotros nos vamos a representar para tomar decisiones adecuadas y una serie de variables que se puedan concatenar con estos para llegar a un resultado adecuado de acuerdo a sus intereses entonces les voy a presentar un ejemplo de negociación de teoría de los juegos fíjense supongamos que ustedes son la empresa B que es una empresa peruana esta empresa B por poner un ejemplo cualquier producto yo no sé que exporten ustedes y les aseguro que son diferentes cosas lo que plantean exportar exporta conservas de duraznos al jugo algo nuevo algo que es conocido que hay bastante en el mundo y que todos sabemos como es exporta duraznos al jugo a una compañía ecuatoriana es la compañía A lo ven ustedes en la diapositiva tenemos la compañía B que le está vendiendo un contenedor anual a la compañía A de acuerdo entonces le está vendiendo digamos a un valor de 2 dólares la conserva en un contenedor por año ese es su número esa es la realidad de la comercial de este instante esta primera diapositiva entonces nos encontramos que la compañía la compañía ecuatoriana dice un ratito yo quiero ganar más entonces para ganar más tienes dos opciones correcto para ganar más por unidad no por volumen para ganar más por unidad tienes dos opciones o subes el precio o bajas el costo no hay más subir el precio no es tan fácil porque no eres el único en el mercado es más no eres el más grande del mercado por lo tanto si tú subes el precio cuando el líder no lo ha subido te dejan de comprar y se acabó el problema entonces pierdes mercado no es una variable que podamos manejar por lo tanto se va a la segunda variable bajar mi precio bajar mi costo ¿cómo bajo mi costo? pues la idea es que la la compañía ve no lo baje entonces hay caminos uno de los caminos es el directo mira sabes que yo soy tu cliente bájame el precio y la otra compañía normalmente no te lo va a bajar porque sí porque tampoco eres un cliente tan grande entonces te va a decir mira yo te lo puedo bajar si tú me aumentas el volumen y esa información es más que suficiente para diseñar es tu teoría de los juegos solamente esa información entonces ¿qué hizo? este es un caso adaptado pero que es de la vida real en otras compañías y en otra línea de negocios que mantengo en reserva por un tema de confidencialidad cliente ¿no es cierto? entonces ¿qué pasa? con el que te digan nada más que por mayor volumen te van a bajar el precio tú dices ok ya tengo lo suficiente para la teoría de los juegos saben que no van a aumentar el volumen es más necesitarías menor precio para aumentar el volumen de venta entonces no está en tu posibilidad ¿qué haces? esto generación de escenarios simulados los campeones en esto son los americanos entonces esperan el momento adecuado tú has participado en algún evento en alguna feria en algún show y se te presenta mañana una empresa de Colombia y te dicen ¿sabes qué? o te escriben una empresa de Colombia te llaman etcétera y te dicen yo quiero comprarte duraznos al jugo me pareció interesante pero pásame tu costo quiero comprarte dos contenedores al año entonces ya tú le das un costo probablemente muy similar al del cliente ecuatoriano que tiene tal vez un poquito menos pasa un tiempo o cerca nomás en función de en qué evento has estado o sea hay que calzarlo un poquito eso manejo obviamente hábil de la situación entonces la segunda compañía una compañía y te dice mira yo soy brasileño y me interesa comprarte cuatro contenedores al año entonces automáticamente ya tú le das dos dólares le das un dólar 90 un dólar 85 un dólar 95 bajas un poquito por el volumen ¿correcto? viene una tercera compañía que te dice ¿sabes qué? yo quiero comprarte yo soy de Bolivia y te quiero comprar cinco o seis contenedores entonces hacen la misma operación Bolivia y tienes una última de Chile que te hace la misma operación y te dice yo quiero comprarte más cada una te quiere comprar más que la anterior solamente en este ejemplo esto tiene muchísimas variantes estoy reduciéndolo al mínimo para que sea más fácil entonces la última de Chile te dice yo te quiero comprar diez contenedores al año casi un contenedor mensual ¿a qué precio me das? ¿correcto? tú le das te digo te doy a tal precio te doy a un dólar 70 entonces al último se te presenta otra compañía que es de Ecuador que supuestamente es la competencia de tu comprador y te dice yo te voy a comprar un contenedor por mes ¿a qué precio me das? entonces te enfrentas a una decisión moral complicada o le cotizo y le vendo un contenedor por mes o le sigo vendiendo a mi cliente un contenedor al año ¿qué es lo que va a ocurrir? generalmente le van a cotizar normalmente es así porque no te está dando el volumen además que tú no tienes ninguna exclusividad entonces estás todavía sosteniendo el tema de negociación real de cotizas a un dólar 70 cada conserva por un contenedor mensual es una vez 12 veces más lo que te están comprando es bastante entonces la persona te dice el nuevo cliente ecuatoriano te dice mira sabes que estamos de acuerdo yo ahorita lo presento a la gerencia para que te lo aprueben y estamos muy interesados y esto yo te digo de antemano si de mi depende esto ya está cerrado entonces nosotros nos alegra esto porque sabes si eres un buen cliente es algo muy bueno pero que resulta que estas diferentes compañías eran o estas diferentes personas que te piden cotizaciones y esto varía mucho según el producto y el lugar son personas que todas vienen a ser miembros o cercanas a la compañía A que han generado una serie de escenarios simulados en los cuales te van a ofrecer diversas cosas para que tú concedas aquello que ellos querían conseguir entonces que es lo que termina ocurriendo de aquí para cerrar el ejemplo pasa una semanita entonces esperando que te llame la empresa ecuatoriana para cerrar pero te llama te llama la empresa ecuatoriana pero no la que querías te llama tu cliente que ya te está comprando y el cliente te dice sabes que hermano yo no te voy a volver a comprar más tú eres desleal conmigo no puedo trabajar con gente como tú entonces automáticamente es nuestro cliente nosotros vamos a reaccionar dime que pasa cuál es el problema me he enterado que a mi competidor que además es líder del mercado tú le has ofrecido un dólar 70 y a mí que soy tu cliente que tengo tiempo trabajando contigo me estás dando dos me estás sacando del mercado o sea dime si me quieres sacar del mercado porque yo no quiero eso voy a tener que irme a comprar a otro sitio en función de ese precio que le estás dando o sea yo ya no puedo hacer negocios contigo bajo esta forma no solamente porque estás dando un precio que me saca del mercado sino porque además eres desleal conmigo que he sido fiel contigo entonces te ataca por dos factores te ataca por el factor numérico y por el factor emocional el factor numérico si estás perdiendo un cliente ya consolidado y el factor emocional es oye te sientes mal te sientes escucha yo estoy actuando mal estoy haciendo un daño a una empresa que ha sido legal conmigo entonces te atacan por varios factores solamente por mencionar dos ¿qué termina ocurriendo? tal vez no le des el dólar 70 pero le haces alguna concesión de precio dice mira ¿sabes qué? yo no te puedo dar eso porque no depende de mí no sé algún tema pero te puedo conseguir un descuento le das un dólar 90 no sé ¿correcto? algo conceso o le das más crédito en el pago intereses más bajos algo le das para que este cliente no se vaya o tratas de que no se vaya entonces pasa un tiempo X tiempo eso es irrelevante y te llama el nuevo cliente supuestamente y te dice mira ¿sabes qué? la empresa con la que mi gerente dice o mi jefe o el dueño dice que no va a trabajar contigo o te manda un correo no va a trabajar contigo por la sencilla razón de que ha conseguido otro que se lo da a un dólar es decir un precio que es insostenible entonces ya no podemos trabajar contigo lo lamento yo quería y ese día tú dices uff que bueno que le bajé el precio a mi cliente para no perderlo ¿qué pasó? fuiste objeto de un juego bien elaborado bien tramado en el cual te presentaron los escenarios que querían y compraste eso señores es teoría de los juegos este es un ejemplo muy sencillo y fácil de explicar pero si ustedes se imaginan esto en grandes ligas o se imaginan esto en ligas importantes en negociaciones internacionales y hablamos de dinero y mientras más alto es el dinero más fuerte es el negociador pues es un tema muy difícil de manejar hay gente muy hábil en esto y esto es la teoría de los juegos adaptada a las negociaciones es donde manejan por ejemplo los Estados Unidos de América donde son campeones en esto los grandes negociadores generan los escenarios simulados hasta te ofrecen compensaciones una serie de esquemas muy interesantes por conseguir el tema comercial porque su comisión no es de 100 dólares son de cientos de miles a nivel de ventas de gran volumen entonces estamos hablando de otra cosa que lo vamos a encontrar mañana difícilmente porque si nosotros somos un universo de pymes pues normalmente las pymes no manejan el tema de teoría de los juegos y por lo tanto no es que nos tengamos que enfrentar a ello mañana pero mi intención y la de Prom Perú es que ustedes crezcan tengan empresas grandes y en algún momento se enfrenten a esto no para que los hagan caer sino que se enfrenten a esto porque van a estar manejando empresas grandes y con mayor dinero entonces es nuestra intención entonces por eso se los mencionamos además es interesante saber cómo funcionan las negociaciones y las estrategias de negociación a nivel internacional señores ante ustedes este día de los juegos dos tipos dos tipos básicos de negociación las competitivas y las colaborativas en las negociaciones competitivas los participantes son adversarios por ejemplo es decir yo es un tema antagónico o sea yo estoy tratando de ganar a mi adversario de acuerdo yo estoy compitiendo con él por eso se llama competitiva ¿no? se desconfía del otro no es que yo esté confiando en lo que está haciendo yo tengo que desconfiar porque yo pienso que él me quiere ganar de acuerdo se insiste en nuestra posición nosotros tratamos de mantener nuestra posición ¿correcto? se contrarrestan argumentos es decir los argumentos que tiene son contrarrestados tratamos de ceder el menos terreno posible y hacer que el otro ceda el mayor terreno posible porque a medida que él ceda nosotros ganamos y a medida que ganamos significa más dinero para nosotros y menos para él entonces vamos ganando terreno es casi como una batalla vamos avanzando vamos avanzando ¿por qué? porque nos van a tratar de hacer retroceder también eso es una negociación competitiva se puede amenazar amenazar es en buena lead ¿no? amenazar en buena lead ¿cómo es esto? utilizamos el poder ¿no? se presenta si yo soy una empresa más grande y te digo mira ¿sabes qué? si no cedes me voy y le compro a otro o te dejo de comprar o sea utilizamos una amenaza empresarial y hasta que linda con un tema psicológico ¿no? empresas muy grandes amenazan a otras con quitarle los productos que le están comprando o le están vendiendo en función de que de ser beneficiadas en las negociaciones ¿no? se exigen ganancias para llegar al acuerdo se intentan sacar los mayores beneficios entonces nuestra idea es esa es un antagonista vamos a luchar vamos a competir y queremos ganar ganar significa mientras más jalo yo más harina le meto a mi costal mejor me va si mañana lo veo y le caí bien o le caí mal eso es muy relativo lo que quiero es ganar hoy es una batalla esto es una de las características de negociaciones otra es las negociaciones colaborativas y acá nos encontramos en otro esquema ¿no? los participantes son amistosos aquí es donde vamos al tema de caer simpáticos de ser empáticos ¿no es cierto? el objetivo es llegar a un acuerdo nuestro objetivo no es quitarle al otro nuestro objetivo claro es ganar pero llegando a un acuerdo probablemente cedemos tal vez hasta cedemos primero con la finalidad de llegar al acuerdo se confía la confianza es relativa ¿no? pero damos una muestra de confianza con concesiones a la otra persona se insiste en el acuerdo se informa damos información a veces más información de la que teóricamente es recomendable para conseguir un acuerdo se ofrece se muestra el límite inferior mira sabes que yo te puedo dar este precio porque este es mi límite este es mi costo o sea yo no te puedo dar más entonces tratamos de alguna forma de mostrar a la otra parte de que estamos haciendo nuestro máximo esfuerzo para llegar a cerrar el negocio no estamos tratando de ganarle en la batalla ¿no? se intienda cubrir las necesidades de la otra parte de repente la otra parte te dice yo si si me interesa pero la verdad yo no tengo caja y yo pago a 30 días entonces nosotros le podemos decir ok yo te doy el crédito te traslado mi línea de crédito para que tú me pagas a 30 días entonces cedemos algo para ir cerrando o sea buscamos un tema de que nos vamos acercando buscamos posiciones cercanas cada vez más cercanas ¿no? se puede llegar a aceptar pérdidas para llegar al acuerdo esta parte hay que tomarla con pinzas es muy relativo normalmente en un negocio no deben ser aceptadas las pérdidas pero hay estrategias en donde sí funcionan una estrategia comercial de aceptación de pérdidas es por ejemplo que hay muchas impresoras que son muy baratas y tú dices ¿por qué una impresora es tan barata? porque te las venden a pérdida te las venden a pérdida porque lo que ganan son los cartuchos de tinta y ahí es donde ganan el dinero entonces te venden una impresora a un precio a pérdida o a costo con la finalidad que compras los cartuchos y ahí es donde viene la rentabilidad ¿correcto? entonces repito esto tomémoslo con pinzas pero se puede presentar escenarios diversos ¿no? entonces es una de las variantes que se lleva entonces ¿qué encontramos? las colaborativas que es el clásico esquema ganar-ganar el win-to-win el famoso ganar-ganar y tenemos las competitivas que es el win-to-lose el ganar-perder yo gano cuando tú pierdes y si tú ganas yo estoy perdiendo eso es más o menos el esquema de los tipos básicos de negociación entonces ¿cuáles son las características de un buen negociador? ¿cómo pueden ustedes decir yo tengo características de un buen negociador o no? primero obvia les tiene que gustar negociar ¿no? si no les gusta negociar vamos a hacer otra cosa pongamos una pollería una sanguchería que da plata y nos olvidamos de esto ¿no? entusiasta o sea soy entusiasta yo creo que voy a llegar a mis objetivos es un gran comunicador se imaginan un negociador que no pueda hablar que tenga problemas de habla para poder expresar sus ideas o que no tenga capacidad de expresión de ideas adecuadas pues ese negociador no tiene tanto futuro ¿no? persuasivo persuasivo implica en todo ¿no? no solo en hablar sino en presentar ofertas en conocer el producto negociador que no conoce su producto no tiene forma de persuadir a nadie ¿de acuerdo? observador ya hemos hablado del lenguaje corporal por lo tanto es importante ser observador para poder aprovechar el lenguaje corporal a nuestro favor perspicacia psicológica es decir poder pasar a escenarios psicológicos con facilidad según lo que nos están planteando es decir si nos tratan de atacar por un tema del marketing visual del marketing sensorial del marketing donde nos toca un poco la fibra para que caigamos pues tenemos que tener la perspicacia psicológica para mover decir no, no, no esto es un ratito esto es sensible y la sensibilidad no va acá esto es negocios me muevo para el costado tengo margen de maniobra a nivel psicológico sociable respetuoso y respetuoso implica no solamente ser respetuoso tratar de señor o de usted sino implica respetuoso las costumbres de la cultura de otros países recuerdo por ejemplo que hay digamos ustedes se van a Marruecos y van a hacer una negociación en Marruecos entonces a mi me ha tocado ver negociaciones con gente de Marruecos que pasa se sientan a comer te sientas en el piso te ponen una olla de barro al medio algo parecido a eso un pan digamos de barro y te ponen pedazos de pan se sientan los hombres en un lado y las mujeres en otro no comen juntos y todos y no comes con cubierto comes con la mano entonces coges un trozo de pan o directamente con tu mano lo metes a un guiso parecido a un curry a un ají de gallina y comes y todos hacen lo mismo comes metes la mano comes y metes la mano lo haces con pan o con la mano entonces es un tema cultural que algunos ya he visto algunas caras que dicen y ese símbolo y ese si analizamos yo no los escucho pero automáticamente eso se sabe que es asco en la nariz así loco así es asco entonces es un tema de que asco están diciendo que significa pero el tema es si tú estás cerrando negocios y estás hablando con un cliente el rechazar ese almuerzo es ofensivo para el cliente es ofensivo para este negociador porque se está abriendo su casa se está mostrando lo mejor que tiene que es su familia o su gente entonces que tienen que hacer se sientan y como y como buenos negociadores meten su mano comen y chupan de la mano del contrario y siguen y se evitan el problema de acuerdo evítense el tema así de simple asuman que es parte de si no señores si no están dispuestos a hacer eso no vayan dejen de venderle a un país que tiene mucho dinero olvídense repito acá es un tema de que tenemos que tener perfil si no tenemos perfil pues ya hemos hablado hay buenos negocios pongan su cafetería y van a ganar su plata si tengan la cosa clara tienen que estar dispuestos a asumir el precio para obtener resultados honesto honesto es no es decir todo honesto es decir la verdad en lo que tiene que decirse correcto así es simple porque hay información empresarial que no tiene que ser conocida pero si tenemos que ser honestos en cuanto a la calidad del producto en cuanto al precio en cuanto etc etc o sea tu no puedes decir no puedes mentir que un producto tiene una calidad que no tiene porque eso señores es lo primero que te elimina de ser un posible proveedor automáticamente tienen que ser sinceros con esto profesional detesta la improvisación es lo que íbamos en el Perú somos muy improvisados oye pasó algo sabes que toma un taxi anda y solucionalo y ya me dices como salió eso en el mundo no existe Pepe Luivo no paga en comercio exterior la cosa es organizada ¿de acuerdo? es meticuloso esto va de la mano firme sólido autoconfianza ágil ágil no a que esté medio gorrito sino nos referimos a un tema de agilidad mental para poder cambiar los escenarios que ya hemos simulado anteriormente con facilidad no nos podemos parametrar o sea nada parametrado resolutivo capacidad de tomar decisiones aceptar algún riesgo un riesgo medido un riesgo estudiado a priori pero se puede aceptar algún riesgo en función de un beneficio paciente porque a veces las negociaciones no son rápidas toman un proceso toman una parafernalia pueden ser que ustedes empiecen a prospectar una cuenta hoy y que la cierren en dos años no se pueden desesperar puede ser que se cierre mañana entonces hay que ser paciente creativo y creativo no significa ser el ingenioso del asunto el que yo me siento el que yo soluciono todo porque soy un gran inventor en las situaciones no no creativo significa buscar soluciones creativas soluciones creativas es en el win to win en el ganar ganar es oye ya mira ¿sabes qué? un cliente viene y te dice yo quiero comprar tu producto pero tu precio está muy caro bájame un 2% bájame un 1% hablamos de productos volumétricos un 1% tú le puedes decir ok yo te doy un 1% si tú me aseguras este volumen de compra o te doy un 1% si tú me pagas anticipadamente la factura entonces buscas una solución creativa en la negociación que te permita darle al otro lo que quiere pero que tú también ganes algo para tu lado y ahí ese es el ganar ganar y ese es el tema de creatividad en las soluciones no es que yo me invento no es que yo me voy a fumar algo y me voy a inventar algo eso no existe en las negociaciones ¿de acuerdo? entonces estrategias básicas de negociación solución de problemas ¿no? rivalidad flexibilidad en la inacción ¿de acuerdo? entonces la solución de problemas es buscamos alternativas aceptables y satisfactorias para ambas partes un poco de la mano con el tema ¿no? de lo que venimos viendo del win to win rivalidad es lo que hablamos del win to lose tratamos de ganar tratamos de conseguir nuestros objetivos presionando a la otra flexibilidad nos acercamos al win to win también inacción ¿no? inacción es es muy poco utilizada pero la inacción funciona en aquellos casos que no tomamos tanta acción porque esperamos que la otra parte tome acción ¿correcto? esto es por ejemplo en el tema digamos hablemos del petróleo si ustedes fueran negociadores de barriles de petróleo normalmente no es que estén buscando y tocando las puertas oye te vendo petróleo te vendo petróleo no es así ustedes tienen pozos de petróleo y las grandes compañías los están buscando entonces tu inacción está en esperar sí tener una relación con los posibles compradores y todo pero la competencia entre proveedores de petróleo no es tal porque se maneja por bolsa ¿no? se maneja de acuerdo al precio internacional perdón el precio internacional del petróleo y además de esto es un win escaso por lo tanto todo el petróleo que produzcas si te lo quieren comprar tú eres el que no quieres vender tanto ¿correcto? entonces realmente tu acción digamos tu proactividad en función de busca de clientes es muy distinta que si tú estás creando un producto nuevo por ejemplo un jarabe y quieres salir a venderlo a las diferentes farmacias ahí estás tocando puertas en este caso no es muy diferente entonces la inacción va con otro tipo de proceso ¿de acuerdo? no va tanto con lo que nosotros hacemos todo esto está relacionado con el poder el poder el poder el poder implica que tan importante soy yo o es mi producto o es mi empresa para contigo para con tu empresa entonces ¿en qué posición me encuentro? me encuentro en una posición de privilegio donde tienes que ir aceptando un poco las condiciones que yo tengo o yo tengo que ir aceptando las condiciones que tú me das porque no tengo poder no tengo mucho poder de negociación ejemplo clásico ustedes quieren comprar un paquete de telefonía a la telefónica o a cualquier operador y ustedes dicen te ofrecen un paquete te doy tanto de internet tantos canales de cable y tantos minutos de teléfono por un precio X ustedes pueden decir por el teléfono no señor ¿sabes qué? yo te compro pero si me lo das por el precio Y ¿qué te van a decir? por el precio Y tengo este otro paquete y te dan menos cosas no te van a negociar el precio porque tu poder de negociación es nulo lo máximo que puedes hacer es no comprar pero eres una estadística porque hay muchas estadísticas más que si están comprando eso es todo eres un número más y eso se maneja hasta los contratos ni siquiera puedes negociar tu propio contrato son contratos colectivos vienen para que para que los firmen nada más entonces ¿cuál es su poder de negociación real? ¿cuál es tu poder de negociación real cuando te llega la cuenta de la luz de la electricidad la cuenta del agua? ninguno porque si no lo pagas te lo cortan así de simple entonces su poder de negociación real es muy importante en función de sus estrategias básicas de negociación acuérdense de eso hay que ver quiénes somos dónde estamos parados para saber qué vamos a diseñar estratégicamente no hay manera de diseñar estrategias sin una convicción clara o sin un criterio claro de quién somos de manera objetiva no de quién creemos ser sino de quién somos en realidad la negociación internacional entonces nos vamos a esto los negociadores pueden hacer son tips estos son algunos tips algunas ideas que yo les recomiendo en función de experiencia de haber estado en más de 50 ferias internacionales entonces hay cositas que uno va viendo correcto cositas que uno va viendo y que yo les trato de trasladar como una idea para que ustedes si les gustan lo tomen en cuenta en función de cuando vayan a hacer sus negociaciones algo que los negociadores a veces fallan los negociadores puede ser que no hablen el mismo idioma entonces se necesitaría un intérprete van ustedes a un país no tienen el mismo idioma quieren un traductor ¿de acuerdo? entonces la idea es llevar un intérprete de nuestra plena confianza esto ocurre mucho con los chinos vamos a las ferias en China y los chinos algunos hablan inglés y otros a pesar de que lo hablan no te hablan en inglés te hablan en chino entonces tienes que tener un traductor el traductor la idea y eso es lo que me refiero es que sea de ustedes ustedes lleven su traductor o contraten su traductor o contraten un traductor de una compañía seria de una firma seria porque muchas veces se da el caso de que el traductor es recomendado o viene o está puesto por la otra parte entonces la traducción que te hace no es tan exacta un poquito arregladita ¿no? un poquito no es que te mienta pero como que te va arreglando un poquito algunas ideas entonces tú puedes terminar aceptando cosas y firmando un contrato con no exactamente lo que pensabas que estás haciendo de manera ambigua te lo manejan no es que te mientan sino que te lo manejan de manera medio ambigua ¿no? entonces cuando ocurren las cosas ambiguas nosotros tenemos a pensar de una manera y puede ser que se aplique de otra entonces recomendación si van a usar traductor que sea uno de ustedes o lleven a alguien de confianza ¿de acuerdo? el relacionamiento personal sigue patrones diferentes en algunas culturas se mantiene gran distancia entre la relación personal y profesional y en otras se mantiene cercanía ¿no? entonces esto depende hay muchos que dicen it's not personal it's just business significa que no es personal solo son estrictamente negocios y somos negocios y si te tengo que que en ese momento ganar o destruir en la negociación para ganar lo voy a hacer pero no es porque tú me caigas mal sino porque es mi trabajo en cambio hay otros no que buscan de cultivar la relación personal en Latinoamérica y en el Perú que no es la excepción lo que buscamos es la cultivación de las relaciones personales para el cierre de negocios pero en otras latitudes podrían encontrar negociaciones antagonistas ¿de acuerdo? las personas de ciertos países gesticulan a veces poco a diferencia de otras entonces hay personas que son muy serias por ejemplo ustedes negocian con los judíos o los árabes no digo todos pero hay algunos cuando están negociando se paran así ¿no? los pies abiertos la punta de los pies hacia afuera en B y así y te van escuchando y te miran y no hablan nada entonces nosotros cuando negociamos estamos acostumbrados a ver la cara de la persona ustedes fíjense que hacen eso miran la cara de la persona y según el gesto que vas haciendo si le gusta o no le gusta te vas yendo por donde le gusta o estás cambiando porque no le gustó es un poco la forma que tenemos acá en Latinoamérica pero si es una persona que no te muestra expresiones que está así ¿qué ocurre? cometemos un error de que seguimos hablando y seguimos hablando y seguimos hablando para tratar de que cambie su cara y eso no va a ocurrir nunca más bien estás dando demasiada información estás de repente cediendo sin tener que ceder ¿correcto? entonces hay que tener cuidado con el tema de las sensibilidades la puntualidad es muy valorada o sea acostumbra es el tema de puntualidad la hora cabana no sirve no paga a nivel internacional ¿de acuerdo? una conducta que puede ser común en un país por ejemplo nosotros bromear hablar de temas personales puede ser fuera de lugar en otro país puede ser una relación muy profesional muy seria muy clara muy escueta y no tiene nada que ver con un tema de que les caigan ten en cuenta que acá somos como que más carendones como que más reilones en otros sitios no es así ¿de acuerdo? la vestimenta también marca diferencia puede darse el caso de que vayan y se encuentren con un ejecutivo que te reciben zapatillas y tú estás en internet y tú dices oye pero que falta respeto conmigo que me reciben con zapatillas y no es falta respeto es solamente idiosincrasia entonces ¿qué les quiero decir? flexibilidad mental estén abiertos al mundo el mundo no es igual nosotros estamos acostumbrados a una cosa en el Perú y el mundo es distinto más bien el bicho raro somos nosotros no es el mundo entonces tengan la cosa clara la apertura mental es muy importante adáptate a lo que ves no te cierras en lo que conoces ¿correcto? conozco gente que va a otro país está una semana en una feria y a los tres días está buscando un restaurante peruano ¿por qué van a hacer eso? si vas a regresar al Perú a comer todo lo que quieras aprende de la cultura disfruta de la cultura adquiere amplitud mental y esto va para todo forma de situarse también puede variar la cabecera normalmente en muchos países sobre todo en occidente la cabecera o en los países paternalistas la cabecera es para el CEO la persona más importante de la empresa en las familias es normalmente para el papá o sea es la cultura en otros países donde no interesa hay también diferencias en el proceso quién da las indicaciones o sea no un moderador pero sí quién dirige la negociación normalmente por ejemplo en Japón o en otros países la dirige la persona de mayor rango el que paga la cuenta es la persona de mayor rango en la empresa ¿correcto? así es como se maneja en nuestro país eso es relativo normalmente la paga el contador ¿no es cierto? pero en general en general en el mundo se da esto ¿ya? la forma de preguntar también hay preguntas que pueden ser inapropiadas hay cosas que se sobreentienden en el negocio por eso tenemos hay cosas que terminan siendo obvias si las preguntamos o a veces preguntamos algo que sí es obvio y que demostramos que no sabemos y ese es el mejor momento para que se den cuenta de que no sabemos y que nos tienen que ganar todo lo que puedan porque no sabemos nada ¿correcto? entonces eso también es muy importante manejar la negociación de las formas ¿no? la validez del compromiso escrito verbal yo siempre pregunto acá en mis clases a mis estudiantes y les pregunto ¿el contrato verbal tiene validez? y me dicen no no tiene validez la verdad señores es que el contrato verbal en nuestro ordenamiento tiene validez solo si es probado si tiene materia de probanza si no no es válido ¿de acuerdo? pero en otros países el apretón de mano la palabra empeñada vale más que un contrato firmado porque tu imagen como profesional vale más que cualquier otra de esas cosas entonces eso es importante eso hay que entenderlo porque si tú llegas a un acuerdo das la mano haces el acuerdo verbal y luego dices no mira ¿sabes qué? me olvidé de esto ¿quieres cambiar algo? ya automáticamente tu imagen se va a los suelos y eres una persona no confiable y ya no van a querer hacer negocios contigo es muy importante la confiabilidad personal fíjense eso en otras culturas es muy muy respetado el dar o recibir regalos hay culturas donde dar regalo no es mal visto llevar un obsequio hay otras que automáticamente es visto como un soborno y por política es muy mal visto entonces hay que también tener cuidado con los obsequios ¿no? el comportamiento puede ser diferente entonces lo que queremos recapitulando es que los comportamientos a nivel de globo pueden ser diferentes por ejemplo una tarjeta personal en Japón ¿no? eso también es otro ejemplo que presentamos mucho en clases la tarjeta personal cuando tú le das una tarjeta se intercambian tarjetas en Japón no es como acá acá recibes una tarjeta la miras gracias y la guardas y no pasa nada es normal no es ofensivo es nuestra forma de trabajar en Japón tú entregas una tarjeta personal te la dan y la recibes como un pequeño tesorito la agarras de las esquinas sin tapar el nombre de la persona ni el logo de la compañía lo recibes y lo recibes así como venerando un ratito y después de eso de un rato recién lo vas a guardar con mucho respeto y los dos hacen así es un intercambio muy ceremonial si tú recibes la tarjeta y la guardas nada más significa malos modales eres root dot manners correcto entonces no es digamos diplomático eso es medio ofensivo entonces hay que tener en cuenta eso por ejemplo entonces hay una serie de detalles que hay que ir analizando todo nuestro entorno externo nuestro entorno cultural tiene que ser analizado al momento de hacer negociaciones si ustedes no hacen un análisis del entorno externo del entorno cultural señores podemos estar cometiendo tropezas en la negociación o ser ofensivos sin quererlo y eso lo encontramos en general por ejemplo les cuento un ejemplo de negociación aquí en Colombia en Colombia Moda era un stand donde habían dos personas dos hombres dos caballeros negociando prendas entonces uno de ellos estaba negociando por horas con un colombiano una negociación dura fuerte exigente y al final como que llega a un acuerdo y el colombiano le dice mira hermano sabes que yo voy a ir al hotel voy a darme un baño voy a comer algo y vengo para cerrar el negocio contigo ya hemos llegado a un acuerdo le da la mano y se va regresa el colombiano y estaba no el que había negociado sino su compañero porque el que había negociado se había ido a comer o se había ido al baño entonces lo encuentra y le dice señor que tal está Juan no, no se encuentra ok mira le da la mano le da un buen apretón de manos y le dice déjame que te diga que tu compañero es un cabro acá en Colombia hablando español tú que haces si te dicen que tu compañero es un cabro algunos siempre me dicen bueno yo ya sabía pero no le digas entonces el tema es porque porque la connotación de cabro no era la misma que es lo que quería decir eres un toro es un negociante duro exigente entonces nosotros tenemos que saber fíjense que un tema tan sencillo una diferencia cultural tan sencilla puede llevar una mala interpretación tan sencillo como eso estamos hablando de un país que es muy parecido a nosotros que es nuestro gemelo económico todavía entonces fíjense el tema es muy diferente ahora imagínense esto en otras latitudes con otros idiomas y con intérpretes de por medio correcto para ir terminando les voy a dejar un tip antes de entrar a la ronda de preguntas cinco minutos y es en qué pueden ayudar los juegos de cartas a los negociadores quieren practicar negociaciones todavía no están en ferias todavía no están en negociaciones reales fuertes jueguen cartas correcto ese es el ejercicio que les dejo practiquenlo en casa o con sus amigos justamente para que no se piquen esa es la idea entonces en general los juegos de cartas pueden ser individuales ¿no? o pueden ser en parejas ¿de acuerdo? normalmente el más conocido en este tipo de cosas es el póker ¿no? el póker nos puede ayudar a controlar el manejo del estrés negociador es un buen ejercicio como una vacuna para cuando venga la negociación real ¿no? entonces el manejo del estrés por ejemplo el estrés positivo cuando vamos a ganar y queremos sonreír porque estamos ganando no sonrían pues ese se llama eustrés y el eustrés es percibible por las personas que saben negociar entonces manejen su eustrés o si no el estrés negativo que es distrés ¿correcto? y ese es peor porque esa es la piconería la conocida piconería no, que me está ganando y empiezas a renegar y empiezas a picarte y empieza todo el tema ¿correcto? entonces no les gusta normalmente a la gente no les gusta perder y como estás perdiendo plata menos te gusta ¿correcto? entonces manejen el estrés ¿correcto? en algo tan sencillo como un juego de cartas miren en función de las cartas que tengamos en mano de la partida podemos tomar decisiones racionales nunca emocionales o impulsivas que ese es otro de los problemas que tendemos a tener en los juegos automáticamente tenemos decisiones impulsivas yo conozco gente que está perdiendo en el ajedrez y que bote el tablero ya eso es un extremo pero lo vemos en la política ¿no? bastante que botean el tablero entonces es un tema de decisiones emocionales ¿de acuerdo? es un tema de decisiones emocionales no se toman las decisiones emocionales las decisiones se toman en frío control emocional inteligencia emocional señores en cualquier juego y estas son las variantes que les quiero mostrar en cualquier juego en el que se maneja dinero y se consigue una matriz hay que percibir como una matriz de costo y de valor ¿cómo es esto? más o menos así nosotros otorgamos una línea de costo y una línea de valor a nuestras variantes en el juego ¿ya? tenemos en valor tenemos un valor bajo y un valor alto y en costo también tenemos un costo alto y un costo bajo es normal siempre hay algo que cuesta caro y algo que cuesta más barato ¿no? entonces es así entonces ¿qué ocurre? cuando nosotros en una mano en una carta por ejemplo tenemos una carta que tiene un costo de riesgo bajo es decir que la apuesta digamos es baja ¿correcto? ¿no? el costo de riesgo bajo pero que tiene un valor alto entonces nosotros es casi seguro que tomemos la apuesta porque nos vaya a ir bien ¿en función de qué? de que el costo de que el riesgo es menor y tenemos la de ganar pero si nosotros tenemos una carta que es baja y que tiene un costo alto de pérdida pues ni loco le vamos a meter dinero a esa mano es decir nuestra carta no es buena nuestro valor de carta es bajo pero la apuesta es muy alta ¿quién va a apostar a una apuesta alta a una carta de poco valor? entonces estadísticamente no nos conviene que hayan variantes como el blofeo y otras cosas en función de la capacidad sensorial del individuo y presentación es otra cosa pero si hablamos como regla no nos conviene entonces lo que le presentamos es solamente una tabla de ciertas reglas para que ustedes puedan adaptarlas y utilizarlo como un ejercicio ¿de acuerdo? entonces le damos el valor y además una de las variantes que trabajamos es entrenar la memoria ¿no? la memoria de corto plazo porque nos acordamos que cartas tenemos que cartas han salido y en función de eso tomamos decisiones nos vamos parece mentira pero nos vamos preparando para una negociación ¿correcto? es un poco es un poco como funciona la idea acá ¿ya? entonces entrenen entrenen con sus cartas aplican la teoría de los juegos etcétera ¿de acuerdo?